Número 1 Tortugas Ninjas Overlock En el 2003 las Tortugas Ninjas tuvieron su segunda serie animada, esta fue bien recibida excepto por sus últimas temporadas llamadas Fast Forward y Back to Sur No les salieron conceptos raros como que las Tortugas estaban 100 años en el futuro o que pelearan contra un shredder cibernético Además el toro de la serie se volvió más cómico y los personajes tuvieron rediseños En el 2007 hubo una propuesta de que después de la temporada futurista el equipo viajaría al pasado y se encontrarían con sus versiones infantiles que recibirían al equipo principal en el presente La temporada se llamaría Overlock Algunas de las ideas es que habría una amenaza digital y la temática de las aventuras serían que en las versiones adultas habrían de niñeros Se bien consiguió la aprobación de uno de los creadores de los cómics La razón por la cual no se realizó es porque la compañía de los juguetes Playmates detestó la idea Se pensó que tener dos equipos de Tortugas al mismo tiempo iba a confundir a su mercado Y a las Tortugas jóvenes las llamaron antiaspiracionales Al final la temporada que siguió después de Fast Forward fue Back to Sur donde las Tortugas volvieron al presente Como opinión personal como mencioné antes Fast Forward tuvo recepción negativa de los fanáticos Y dudo mucho que Overlock hubiera cambiado ese panorama Número 2 Tortugas Ninjas de Warner Bros Antes de la mencionada serie del 2003 Mirage Comics habló con Warner Bros para realizar una serie animada Donde el diseño de las Tortugas estarían inspirados al de sus primeras aventuras en los cómics También hubo diseños preliminares de varios personajes secundarios como Casey Jones o April En el caso de los villanos para Shredder se propuso varias paletas de colores a su vestuario Hubo diseños de Baxter X Tortugas, los Ciceratops, los Soldados del Clan del Pie y diseños de los Robots Monsters Además hubo un prototipo de un juguete de Leonardo Se hizo una animática de un poco más de dos minutos donde se ve a Rafael combatiendo a criminales Mientras defiende a una mujer y a su bebé La idea no fue aceptada y fue hasta la película Turdor Forever cuando vimos a las Tortugas con sus primeros diseños de los cómics en la animación Número 3 The Mighty Mutant Animals Las Tortugas Ninjas tuvieron muchos personajes mutantes así que los cómics los aprovecharon para ponerlos en un equipo Y se les llamó Los Mighty Mutant Animals El equipo llegó a tener su propia serie de cómics Se quería repetir el éxito de las Tortugas con estos personajes en la animación Esa vez estaría a cargo de Ruby Spears Productions Quienes habrían adquirido fama por sus series animadas en los ochentas La serie se tenía prevista para otoño de 1993 Cuya primera temporada sería de tres episodios Hay diseños de cómo se verían los personajes La mayor diferencia con la alineación del equipo de los cómics Es que se iba a incluir a un personaje femenino llamada Ninjara Cuyo origen es de los cómics Y se iba a añadir para darle diversidad Otros personajes que se incluirían Serían nuevos como un dinosaurio Un caballo de mar O una mantaraya con patines También se pudo ver cómo serían algunos de los villanos Serían una mezcla entre algunos que aparecían en los cómics Como la reina maligna Y villanos originales Todos estos iban a seguir las órdenes de Crank Cuyo diseño sería al igual que todos Menos detallado que el de la serie de las tortugas Por el limitado presupuesto del estudio Los héroes iban a tener una base de operaciones disfrazada de un volcán Que se podía mover por el océano Este sería construido por Donatello Iban a tener diferentes vehículos Entre lo que se destaca Kudli la vaquita Que al igual que los cómics Tenía el poder de transportar a los personajes por el tiempo y el espacio Por medio de su boca Se tenía planeado aparecer en el noveno episodio La razón por la cual la serie no se hizo Se debe a los juguetes En esta serie Algunos personajes de la serie de las tortugas Iban a aparecer también aquí Y a la empresa detrás de los juguetes No les gustaba esa idea Ya que no querían reciclar personajes ya vistos Y querían caras nuevas Ruby Spice Productions Tenía interés en realizar la serie Pero en aquella época Si planeabas una serie animada Esa debía tener una línea de juguetes Por lo que la serie se tuvo que cancelar Por la falta de este elemento Si bien Mirage Comics podía haber optado por crear otros personajes Para la alineación de la serie Decidieron mejor abandonar la idea Se desconoce si el motivo Fue por cuestiones de derechos de autor O tal vez simplemente no querían cambiar los personajes Cualquiera sea el caso La cancelación de la serie Perjudicó a los cómics Ya que se tenía la esperanza De que la serie animada Hiciera crecer la popularidad del equipo Hasta se tenía planeado un evento Close over con las tortugas ninjas en los cómics Curiosamente el equipo cayó en combate Y nunca fueron revividos Según se decía Había planes para traerlos de vuelta En versiones oscuras Pero nunca se decidieron cómo Hay que recordar que en los noventas En la industria de los cómics Se experimentó con hacer héroes más oscuros Así que supongo que querían hacer la misma ruta Al final el equipo Ha vuelto a aparecer Con diferentes alineaciones En varios proyectos de la franquicia Es el caso de la película Caos Mutante Donde fueron parte primordial de la historia Número 4 Serie CGI De Rainbow Studios Por el 2001 Se hizo una animación CGI De 5 minutos De parte de Rainbow Studios Con la intención de vender la idea A alguna cadena televisiva Pero ninguna la aceptó En el piloto animado Se pudo ver a los Ciceratons A Shredder Con una paleta de colores Donde se destaca el rojo Además de que el clan del pie Iba a tener tecnología En su vestimenta También se llegó a ver a Casey Jones Con cabello corto Y una april Usando habilidades de combate Fuera de la animación Se pudo hallar imágenes Donde se mostraban algunos datos De los personajes Como dije antes Nadie se animó a seguir adelante Con esa idea Y fue hasta el 2003 Cuando Las Tortugas Volvió a tener una serie animada Número 5 Food Grand Origins Eric Robres Es conocido por ser el creador De Fanboy y Chuchun Y también de Grish Tech En su Twitter Publicó sobre una serie Cancelada de las Tortugas Esa se tenía planeada salir Antes de la serie De El Ascenso de las Tortugas Ninjas Esa era una serie Que se enfocaría En el pasado de Sprinter Y Shredder En un mundo alternativo Donde serían huérfanos Viverían en la calle Y formarían juntos El clan del pie De este proyecto Hay pocas imágenes Pero se puede ver en una Que habría un jefe De una organización malvada Que tiene toda la pinta De que sería El antagonista principal También se puede observar Un monstruo rojo Parecido a una gárgola Y otro Con partes metálicas Que tendría poderes de fuego Además de que tiene El logotipo del clan del pie En su pecho También hay imágenes Individuales De los dos protagonistas Tanto en sus ropas casuales Como con sus uniformes Del clan del pie En ambos casos Se ven las siluetas De sus formas adultas Es decir Shredder Con su armadura metálica Y Sprinter Con su forma de rata mutante Estos artes conceptuales Fueron realizados En el 2015 Por lo que esto se hizo Cuando la serie del 2012 Aún seguía en emisión Se desconoce por qué Nickelodeon Canceló esta serie Spin-off Tal vez la rechazaron Porque no le tuvieron fe A que vendiera mercancía Una serie relacionada A las tortugas Que no tuviera A las tortugas Ya en el 2018 Nickelodeon sacó Otra serie de las tortugas Esa vez llamada El ascenso de las tortugas ninjas Con eso termino la lista Dime ¿Cuál de estas te hubiera gustado ver Que se hubiera hecho realidad? ¿O cuál es la que más se alegra Que no se realizara? Házmelo saber en los comentarios Antes de finalizar con el video Quiero dar crédito al canal De All To The Den Al igual que en el video De las películas canceladas De las tortugas ninjas Eddie hizo un par de videos Referentes a las series canceladas Como dije en mi anterior video Este es un canal Dedicado a las tortugas ninjas En inglés Si conoces el idioma Te recomiendo Que le des una checada Bueno Eso es todo por ahora Si el video te gustó Deja un like Suscríbete Y activa la campanita Si todavía no lo has hecho Les dejo mi patro Por si quieren Y pueden apoyar el canal Y de paso a decidir El tema del siguiente mes Yo me despido Recordándoles Que soy el gas y sed Y de merece un mundo